Música Muy cerca del aeropuerto internacional el Edén de Armenia, tengo para ti esta propuesta de alojamiento rural que combina tradición y modernidad. Cuenta con 18 habitaciones en acomodación múltiple, tiene piscina, servicio de alimentos y bebidas, bar habilitado día y noche, spa para que relajes un poco tu cuerpo, pero también espacio de juegos y auditorio con capacidad para 100 personas, donde hacen eventos sociales y eventos corporativos. Además, su sendero ecológico es especial, porque su quebrada y guaduales te aportan sensaciones naturales maravillosas. Recorramos juntos este auténtico alojamiento. Música Música Música